1 oblicua, 2 verticales porque igual ha denominado a cero y tiene dos soluciones pero solo te dicen lo de la acíntota oblicua entonces, si solo te dicen lo de la acíntota oblicua, no te líes 2x³ entre x² es 2x 2x³, 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 2x³ y ya está, acíntota oblicua es 2x³, y solo te dicen que la coloque o coloque la curva respecto a ella que es esto, nada más el año que viene a lo mejor si tienes que hacer algo de esto, y tampoco no te digo yo que no si eres de sociales, no, si eres del otro si ah no, entonces si entonces si lo tiene que hacer pero el dibujo, pero... tiene más bueno, esto sería 2x³ 2x³ menos 3 partido 10 al cuadrado menos 2 20,37 o sea que pasa por encima 1x³ y menos 10 sería 1x³ 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 2x³ 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 1x³ 3x³ 2x³ menos 20,40 entonces obviando las verticales tiene que ser una cosa así ¿en dónde? la línea de la uigua el 2x pasa por el 0,0 el 1,2 y está más tumbado porque tiene pendiente 2 20,20,37 pasa por aquí pasa por aquí por aquí en más 5 pasa por debajo si te dibujo las las verticales yo creo que va a hacer algo así espérate yo que tú todavía estás en medio cuando te piden los abricos no 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 no